¿Qué tal hermosas? Bienvenidas al Coleccione y Ahorra con Pati. Así es chicas, miren les tengo por acá esta súper promoción de un dúo preciosísimo. Viene nuestro sartén de 12 pulgados de nuestra línea de Healthy Cook Solutions acompañado con la hermosa cacerola de 5.5 cuartos de la misma línea de Healthy Cook Solutions. Para todas las clientas que deseen aprovecharlo, pueden unirse a esta venta grupal de 10 numeritos por solamente 10 pagos de $23,90. Así es, 10 pagos de $23,90 para adquirir este hermoso dúo. Estaremos comenzando los pagos este 16 de agosto, así es de que aparta tu numerito. Recuerda son solamente 10 números, te llevas el sartén de 12 pulgadas y la cacerola de 5.5 cuartos de Healthy Cook Solutions por solamente $239. Mi número de teléfono es el 832-774-4120. Hasta luego hermosas.